Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, somos amiga gente de aquí el Trager comentando desde Wild World 2 y bueno, con esta fantástica serie, el cual pues seguiremos haciendo lo que es la defensa de Tyria, vale o sea, los capítulos de sangre y hielo del capítulo campeones, vale y bueno, la anterior vez habíamos defendido de los vasallos de... de... bueno, del ejército de... de Primodus en... no, selva primanas no, que no me acuerdo ahora mismo el nombre eh... habíamos defendido... no me acuerdo ahora mismo como se llama eh... del bosque de caledón me suena que era, vale o algo así, y hoy nos toca pues lo mismo pero en selvas primanas, vale y... bueno, eso sería básicamente el resumen, vale creo que me lo he trabajado bastante mejor que otras veces pero... bueno, creo que... si no tengo nada más que contar vamos a comenzar ya, vale, así que... bueno, vamos a... eh... pública y a ver lo que... me ocurre no sé si sea lo mismo, o sea, defender o hacer... o sea, imagino que un evento sí pero... imagino que sea defender a... Timmy, a estos... bueno, a nuestro equipo no creo que Timmy y Bran estén aquí, pero creo que sea otro... otra parte del equipo pero... pero una hora hay que hacer lo mismo ¿está es Katy? me cambié el martillo por el martillo de este de relámpago por el arco este congelado fuera el destructor es el mismo Vale, suene, agastando por ahí, no te atrapa el gol. No, 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 no. ¡Suscríbete! Esta ciudad no quiere conceder otro ataque. Si pudiéramos traer a estos destruyentes de su base, tal vez pudiéramos cortarlo antes. Vamos, que el cliente está aquí. Me aprecio la mano extra. El tiempo está en los asuntos. De esta manera. Bueno, cuando más mando mejor. ¿Vamos? ¿Vamos? Técnicamente, la cosa más importante de mí es que deberías preocuparte más sobre estas partes salientes. ¿Como? ¿Como? Somos las únicas tres personas en el mundo que saben lo que es como estar cerca de un dragón abogado. Si me estáis callado es que estoy intentando leer, ¿vale? A ver... Vamos por aquí. Un rango veterano. Nara son!! ¿Quieres que sí lo llevare las armas? ¡Mamáros! Sí, mira, lo voy a ir! Dentro de esto. ¡Mamáros en laигación! Ser Buen que me sentí, Segundo! ¿Va eres coercedor? No sé qué tiene que ver el aire, o sea, técnicamente esta habilidad es aire, pero bueno. Pero más que aire son rayos, porque si es que le sirven el aire por electro y tierra. Que yo entienda, sería fuego, agua, aire y tierra. ¿No? Pero rayos, o sea, el aire puede ser, pero bueno. Así que bueno, hay que tener en cuenta que los rayos no los afectan por lo bueno. Para tener en cuenta, ¿vale? Me lo he estado probando y esa es la sensación que tengo. Por aquí. Bueno, es que tengo la costumbre de cambiar siempre al poco. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Te voy a poner en cuenta. Ahí está. Aquí está. ¡Suscríbete! 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 Pues bueno, Por lo que se da a entender que Jormag está esperando al momento adecuado para poder atacar a Primordus. No es que esté escondiéndose y no haciendo nada. Como han hecho la mayoría de los otros dragones ancianos que siempre van a la ofensiva. O a saco, por decirlo de alguna manera. Vale, por ahí delante tengo la este. Voy a usar el dragón. Y esto también va a estar en dominio. Vamos a ir aquí. ¿Para dónde es? ¿En qué? Vale. ¡No! 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 Tengo que seguir por aquí. No se hace eso. A ver, parece que esto no avanza si no estoy yo. Será porque lo he activado yo entonces. vamos a ver vamos 1 1 cuidado vamos 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 morir vamos 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 hay que llegar aquí temos un choque supongo Sí, supongo que sí. Vamos a ver, que es fácil, pero bueno, a ver, no, no es complicado. Acá, no es complicado, pero si son como dos, pues claro que cargamos. Adiós. 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 Sí, sí, yo también tengo fe, pero bueno, la cosa es que hay que... No hay que hacer algo ya, pero bueno, espera un momento, que tengo esto lleno y no me cabe nada. A ver, depositamos esto, esto ya lo venderé, ya a ver lo que hago con él, esto lo destruyo, no me sirve, esto lo tomo por saco, esto ya lo veré, consumo esto, esto nada, esto... Mmm, vale. Bueno, ya ve lo que... Pero bueno, creo que con esto ya he terminado, vale chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, por aquí, vale, como habréis visto, no he conversado mucho, porque está un poco centrado entre pelear y leer las conversaciones, porque siempre me resultan interesantes, pues bueno, no es que he conversado demasiado, vale. Pero bueno chicos, si os ha llegado a gustar, like, comentar, suscribiros, por favor, por mis redes sociales, mi página, por mi canal de tutoriales, que la caeré siempre en la descripción, a ver si esto carga y me despido ya. Y bueno, aquí me despido, un saludo grande y nada más, el siguiente viernes. Adiós. Adiós.